Hola, hola, buenas tardes a todos ustedes seguidores de nuestra página Vintage Studio Tepic. Hoy voy a hacer un video, pues espero que sea breve, pero no sé, o sea, trataré de explicarlo de la mejor manera posible sobre un problema que yo creo que a todos, a todos, a todos, los que nos gustan las plantitas, las suculentas sobre todo, pues en tiempo de humedad y en cualquier época del año pasamos. Y este problema es un problema bastante desagradable, feo, pues no sé, yo creo que es la pesadilla de muchos y se llama cochinilla algodonosa. ¿Les suena conocido? Bueno, la cochinilla es un bichito color blanco que está en las hojas más tiernas de nuestra suculenta. Hay casos en donde, pues ya está muy expandido el problema y pues sí ocupamos como que un remedio más fuerte o una forma química de tratar este problema. Sin embargo, muchas veces nos es posible o factible detectar este problema cuando, como que recién llegan a nuestra planta y no se alcanzan a reproducir, entonces podemos tratarlo fácilmente sin necesidad de ningún producto específico o de ningún producto químico. El día de hoy voy a hablar de ese caso, de cómo detectarlo, de cómo ubicarlo, de cómo se ve. Y, bueno, la primera señal que tenemos para detectar ese problema es que nuestra planta tiene hormiguitas caminando. Por aquí tengo unas platitas de aquí que, para efecto de este video que tienen cochinilla, pero bueno, una de las primeras como señas de que tienen cochinilla algodonosa es que vemos hormiguitas pequeñas por el centro o hormiguitas caminando por nuestra planta. Cuando vemos eso, segura, seguramente nuestra planta tiene algún bichito. Puede que sea cochinilla, puede que sea pulgón. Bueno, les explico el pulgón. No sé si han visto la película de Ants y han visto como que los bichos grandes obligan a las hormigas a trabajar. Entonces, aquí pasa algo como contrario, ¿no? Aquí en este caso las hormigas obligan al pulgón a trabajar para alimentarse. Entonces, donde vean ustedes hormigas es señal de que hay algún bicho por ahí. Y, bueno, en el caso de la cochinilla no es porque como que los obliguen a trabajar, no. En el caso de la cochinilla, cuando vemos cochinilla es porque la cochinilla extrae la savia de nuestra suculenta y generalmente es una sustancia dulce por lo que entonces atrae a las hormiguitas. Pero eso es un hecho. Siempre que yo veo hormiguitas en mi suculenta, en la base, en la... O sea, casi siempre están arriba de la suculenta y volteo aquí porque aquí ya tengo una planta, ¿no? Y volteo a verla. Generalmente siempre están en la parte de arriba cuando hay hormiguitas y pues ahí es donde tenemos la plaga, ¿no? Ahí nos damos cuenta. A veces la plaga no está a simple vista o está pequeñita y pues se oculta. Entonces, bueno, siempre ya les... Es el punto número uno, ¿no? Siempre que haya como hormiguitas, hay cochinilla o hay pulgón. Y cualquiera de las dos pues tiene que combatirse, ¿no? Otro punto es que nuestra planta no está creciendo de manera adecuada. Yo sé cómo... O sea, cuando ya empiezas a conocer un poquito más las plantas y las formas de las hojas, tú simplemente al ver una planta que ya tiene tiempo con cochinilla, tú puedes decir como que esa planta tiene cochinilla porque las hojas empiezan a crecer de forma distinta. O sea, como... No sé cómo decirlo. Como aprestadas, como deformes. No sé. O sea, el crecimiento de la hoja es más irregular. Pero esto te estoy hablando de que la planta ya tiene tiempo con el problema de la cochinilla y ya no es... A lo mejor quizá este remedio que vamos a hacer el día de hoy, que es muy común y muy conocido, ya no es posible que funcione. El día de hoy vamos a tratar la cochinilla con lo que es algo pues súper, súper conocido. Yo creo que por todos un remedio casero muy popular porque muchas veces pues no tenemos el producto químico o a lo mejor pues no lo queremos comprar o simplemente no pues no estamos cerca y queremos tratarlo en casa. Yo siento que para tratar la cochinilla una de las principales formas es la paciencia, ¿no? Una de las principales cosas que tú ocupas es paciencia porque pues, bueno, el día de hoy vamos a usar el alcohol. El alcohol que venden en la tienda que todo mundo tenemos en nuestro hogar y mucha gente dice que lo uses rebajado con agua. El día de hoy lo vamos a usar así puro. El día de hoy tengo yo aquí un frasco de alcohol, tengo un palito de brocheta y tengo unas brochas que comúnmente son para maquillaje pero pues yo aquí las tengo para efectos de aplicar el alcohol en mis plantitas, ¿ok? Vamos a comenzar. Bueno, miren, esta es la planta número uno y, bueno, creo que por aquí se observa, espero que se alcance a observar. Esta planta tiene cochinilla, déjenme, bueno, creo que sí se ha alcanzado pero ahorita igual cambio la cámara. Ahora, déjenme cambiar a la cámara trasera. Bueno, esta planta es una chévere a Fulgens en Colonia. Esta planta tiene cochinilla y yo el día de hoy me percaté y entonces iba a hacerle esto con el alcohol pero pues dije, voy a hacer un video para mostrarles también a ustedes esta parte, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí por el centro, por su ápice, tiene pequeñas hormiguitas que le están caminando, que están rondando por ahí la cochinilla. Y pues ahí se ve claramente, ¿no? La cochinilla. Aquí también se ve la cochinilla. Y acá se ven unas cochinillas grandes. Entonces, ahí se ven perfectamente las hormiguitas y se ven las cochinillas. Vean, esas y esas son malas, muy, muy malas. A veces dejan un rastro algodonoso, pareciera como que nuestra planta tiene lamita, lama o algodoncito y pues eso es obra de ellas, o sea, si tú le ves eso a tu planta, pues es otra señal de alerta. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el alcohol directamente con nuestra brochita. Déjenme poner alcohol en un pequeño, en la tapadera, ¿ok? Bueno, ya tengo yo alcohol ahí en una tapadera, donde, pues en la misma tapadera del alcohol y como ven, tengo mis brochitas de dos distintos grosores, ¿no? Una es el grosor del grito para llegar a las partes más profundas y otro grosor un poquito más ancho para aplicar, pues en caso de que sea necesario de que haya mucha, pero, pues no, o sea, yo las reviso constantemente y yo hasta el día de hoy noté esto en esta planta. Otra de las formas también que yo he visto, que cuando hay cochinilla hay como rastros así como aquí, como de tierrita. Eso también lo he visto, entonces, pues hay que estar alertas, ¿no? Hay que estar al pendiente para poderlo detectar a tiempo. Bueno, si vemos aquí, por ejemplo, ahorita la cochinilla es de un color blanco, entonces yo voy a remojar mi brocha directamente en mi alcohol, o sea, sin rebajar ahí en el alcohol, la sumerjo en mi tapaderita y entonces así directamente yo simplemente voy a dar una pincelada sobre las cochinillas. Yo veo al instante, si alcanzan a ver, ya no son blancas, se tornan cafés o se tornan amarillentas, entonces eso es señal de que las cochinillas, no mis cochinillas, no, o sea, de que las cochinillas ya murieron, pero la cochinilla pues no se va a caer sola, así como de aquí de la hojita, por eso es que yo también me ayudo mucho con los palillos estos que son de brocheta, porque con este palillo yo las saco, las retiro de mi planta para que no se vean aquí ya feas. Entonces, por eso les digo, o sea, es un trabajo de paciencia, ¿no? Igual hay, o sea, como el jabón potásico, también las mata, pero no las, o sea, las mata, pero no se caen. Entonces, yo también por eso, o sea, les digo que de cualquier forma que tú lo hagas es un trabajo de paciencia, y sobre todo estar atento porque hay veces que las cochinillas se esconden en las partes como que menos se alcanzas tú de las hojas, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya, ya, ya le quité las que se le veían más, sin embargo yo voy a aplicar con esta brocha más gruesa, más alcohol aquí, quiten todo lo que es el lápiz de esta planta por cualquier cochinilla diminuta que yo no esté viendo y pues que se puedan morir todas, ¿no? Las malditas cochinillas. Malditas, sí, porque nos hacen sufrir bien feo, o sea, ¿qué consecuencias tiene? Si le dejo mi planta, si le dejo la cochinilla, pues que mi planta se puede morir, o sea, se va a morir si tú no tratas eso de la cochinilla. Miren, aquí por ejemplo salió otra cochinilla, ¿no? Que yo no la había visto, y ahí salió. Ahora, una vez que, oye, supongamos, yo ya limpié toda mi planta, ya se ve bonita, pero yo no me puedo confiar, o sea, no me puedo, no puedo así como que ya le quité la cochinilla y ya. Yo posteriormente a que yo haga esto con mis plantas, yo la voy a desplantar. Yo, 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 personalmente no les quiero decir que ustedes lo hagan porque cada quien tiene diferentes cuidados con sus plantas, ¿no? Entonces, yo personalmente la voy a desplantar y la voy a lavar posteriormente con agua para retirarle los residuos de alcohol que le puedan haber quedado. Este remedio del alcohol siempre se hace en sombra, o cuando ya es tarde o noche, porque si tú le pones alcohol a la planta y está el pleno sol, tu planta se va a quemar. Entonces, yo ahorita la voy a retirar, la voy a, que la desplante, la voy a lavar para quitarle todos los residuos de alcohol y pues también de tierrita que pueda tener, ¿no? Ok, aquí ya, ya, creo que esta ya quedó. Vámonos con la siguiente. Voy a girarla y, bueno, aquí también yo veo que tiene cochinilla. Lo mismo, o sea, si tú, por ejemplo, tú solamente ves una cochinilla así que tú digas, ay, no, pues es una que nada más se le pegó. Tú puedes tomar un palito nada más y puedes retirarla. Ahora el alcohol no mancha las hojas así como que tú digas, me las va a hacer feas. No, si está en sombra no mancha nada, entonces hazlo sin miedo. Después se van a secar y van a quedar igual de bonitas, ¿no? Mira, aquí, por ejemplo, ya extraje la cochinilla y sin usar alcohol. Se ve un poquito borroso porque es un detalle pequeño, pero bueno. O sea, pero yo no me puedo confiar en este caso porque no es la única cochinilla que yo observe en las plantas. Yo observe, pues, que sí tenía bastantes cochinillas. Bastantes así infestadas, ¿no? Pero sí tiene. Entonces, yo aquí sí le voy a poner alcohol en todo lo que es su ápice, las hojitas. Muchas veces también, por ejemplo, si yo digo, a lo mejor no las puedo ver y está infestada, tú puedes también rociar con un atomizador el alcohol. Pero en el caso del día de hoy no lo voy a hacer porque, como les comento, yo frecuentemente pues las estoy revisando y en esta, el día de hoy me percaté ese problema. Entonces, no creo que tenga muchísima y tampoco creo que sea un problema así como que, ay, está infestada, ¿no? De cualquier forma, de cualquier forma yo voy a cambiar, después de que tú lavas tu plantita, bueno, yo es lo que voy a hacer ahorita. Después de que yo la lavo, voy a cambiar la maceta y voy a cambiar el sustrato porque yo quiero prevenir que pueda tener cochinillas en la parte de abajo, ¿no? O sea, o en la raíz, porque también déjenme decirles que la cochinilla pues infesta lo que es la raíz de tu planta. Bueno, ya solamente nos queda esta roseta y pues por aquí sí se ven, o sea, las cochinillas. Vean, todo eso blanco que se ve, esos puntitos blancos, pues son, ay, déjenme que se enfoque. Son cochinillas y creo que ya está, ¿no? Ahí vemos las hormiguitas, entonces esos puntitos blancos que se ven ahí, esas son las malditas cochinillas algodonosas. Yo creo que todos las odiamos, ¿no? O sea, es lo más odiado por aquí. Vean, ahí hay muchas cochinillas. Les comento, ya les comenté, ustedes van a ver un cambio en el color de la cochinilla en cuanto ustedes apliquen el alcohol. La cochinilla, por ejemplo, aquí ya está, cambió a color café, se puede hacer café amarillenta negra y pues eso quiere decir que ya está muerta. Sin embargo, como les digo, no se cae, o sea, aquí se quedó pegada en el pincel pero no se le cae. Entonces, por eso es que yo me auxilio también con el palillito que tengo por ahí y le pongo aquí suavemente. Las brochitas de maquillaje también pueden ser sus aliadas. Úsenlas solamente por este propósito. O bueno, pues también las pueden... Si tienen una por ahí que ya no ocupen, pues la lavan bien, que no les quede residuo de maquillaje porque van a manchar su planta y pues ya le dan este uso, ¿no? Entonces, ya por aquí creo que ya... Pues ya le puse el colon donde se le veían las cochinillas y vamos a ver por la parte de abajo. Creo que ya es todo. Ahora la voy a sacar de la maceta. En un momentito voy a cortarle un poquito porque la voy a sacar de la maceta y es importante decirles o comentarles que cuando ustedes... Yo no puedo decir, ¡ay, ya, ya la limpie, ya no tiene! No, no te puedes confiar de eso porque como ya les comenté, las cochinillas vienen las partes más tiernitas o más ocultas de nuestras hojas. Entonces, a continuación yo la voy a sacar de la maceta. Déjenme cortar un poquito el video, ¿ok? Ok, ya listo. Ya la saqué de la maceta y les comento que esta tierra así con todo y todo así se va a ir a la basura y yo le voy a quitar también por aquí a mi planta pues todo el sustrato que yo le pueda quitar, ¿no? Bueno, voy a cortarlo nuevamente. Disculpen tanta cortadera del video. Siempre les digo que es un poquito difícil grabar y sostener el teléfono al mismo tiempo, pero bueno, aquí plástico un poquito con ustedes mientras le quito, es importante también retirar, por ejemplo, ya, miren, ahorita la estoy limpiando, le estoy quitando todo el sustrato aquí viejito y también estoy quitándole, es importante quitarle todas las hojas secas o todas las cosas muertas que ya tenga nuestra planta para ese mismo motivo, ¿no? Para evitar que plagas, que hongos, que cochinillas se oculten en esos lugares donde mi planta tiene espacios, pues, como secos, ¿no? En este caso yo le estoy quitando hojitas y fíjense que se ve de abajo muy bien, o sea, no le veo cochinilla y no le veo cochinilla ni rastros de nada, de ningún bichito, entonces, bueno. En este caso, pues, ya le quité por aquí ya le quité por aquí todo lo que es sustrato. Quiero enseñarles otro dato curioso, ¿no? Otra cosa curiosa que a lo mejor no les he dicho en ningún video, a lo mejor sí, no sé. Pero este dato curioso es que sobre la raíz, o sea, no les he hablado sobre las raíces, pero les comento que cómo sé que mi suculenta está sana, o sea, que sí está creciendo, que no está podrida de las raíces. Cuando una suculenta está sana, cuando la desnudamos o le quitamos el sustrato, podemos observar sus raíces, pequeñas raíces nuevas como estas en color blanco, cuando cuando vemos raíces así en color blanco, que son chiquitas, quiere decir que nuestra planta está creciendo y está produciendo nuevas raíces. Entonces, cuando la planta tiene la raíz así como que, o sea, si toda estuviera toda café, toda así como, pues casi, casi que se desprende sola, es así, signónimo de pudrición. En este caso, yo puedo ver que mi planta está sana porque en muchas zonas tiene raíces blancas. Otra técnica también que utilizan muchas personas para hacer que sus plantas crezcan un poquito más rápido es que les podan la raíz. No quiere decir que la vas a cortar toda la raíz, no, pero cortan un poquito algunas zonas de la raíz para que genere raíces nuevas y con raíces nuevas la planta se revitaliza, no vuelve a agarrar vida. Esa es una técnica que también utilizan mucho. Pero bueno, aquí en este caso, bueno, no sé si se alcanza de ver bien la parte de abajo, en la parte de abajo no tiene ya cochinilla, aquí lo que hice, pues nada más fue quitarle las hojitas maltratadas, las hojitas secas que tiene por ahí nuestra plantita. Ya no tiene hojitas secas, ya no tiene hojitas maltratadas, bueno, aquí vamos a quitarle las hojitas ya viejitas para que le salgan hojitas nuevas para que sigan creciendo. Entonces, bueno, miren, bueno, aquí, aquí en la parte, en esta parte específica de aquí, por ahí, no sé si se enfoque, ahí tiene una cochinilla. Por eso es importante no solamente, déjenme tomar el alcohol de una vez no se me vaya a perder. Por eso es importante desplantarlas y revisarlas por completo. No sé si se alcance a ver, yo creo que no es un detalle muy pequeñito, son chiquititas, pero se alcanzan a ver en vivo, pues se ven muy, muy bien. Ya está oscureciendo, aquí ya se me está haciendo oscuro, pero ahorita prendo la luz en caso de que se extiende un poquito más este video. Y bueno, pues eso es la forma en la que aquí nosotros tratamos cuando vemos cochinilla, pero que no está infestada la planta, pues que tú dices, ah, son poquitas, casi, casi las puedo contar. Entonces, esa es la forma en la que la tratamos sin utilizar químicos, sin utilizar nada agresivo. Les comento, no mancha tu planta. Bueno, esta no tiene prurina, pero igual las prurinosas, pues hacerlo con cuidado, ¿no? Yo prefiero una manchita a una plaga de cochinilla. Bueno, pues por mi parte sería todo el día de hoy. Les recuerdo que después de que yo aplico el alcohol, la lavo, o sea, la sumerjo en agua, la sumerjo en agua, la plantita, al revés así, le bato un poquito en un recipiente grande así, que tire todo, a lo mejor igual las cochinillas muertas también las tira, y la plantos en sustrato nuevo. Es importante que la maceta que yo desocupé en este caso es desechable. Bueno, en este caso es una maceta así de plástico, pues así desechable, común. Esta maceta yo ya no la voy a usar, pero por ejemplo, si mi maceta es de porcelana, es de barro, es de algo, la lavo perfectamente bien con cloro, la lavo, le pongo alcohol, la dejo secar y posteriormente vuelvo a sembrar mi planta sobre sustrato nuevo. Entonces ese tip es el tip que les puedo compartir el día de hoy, me dio mucho gusto estar con ustedes, ya tenía tiempo sin hacer videos y hasta pronto. ¡Gracias!